Falta más, sí. Falta más. Bueno, necesitamos ir a la playa. Sobre todo yo, estoy muy clara. Sí, sobre todo usted. Usted tiene un lunar, pero que le cubre todo el cuerpo. Mire, hermano Coco, una de las primeras instalaciones que se están haciendo, donde va a salir el show del hermano Coco, ¿qué le parece? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Mire, dígame una cosa, porque si nosotros estamos diciendo A, usted está diciendo E. Bueno, hermano, porque después de la A viene la E. ¡Sí! Y después de la E, viene la I. ¡La I! ¡No se te vea! ¡La E es de idiota! ¡Ay, Dios mío! Y es la gracia de Dios que fue la peluca, la próxima vez le tumbo la cabeza, ¿yo? Ay, hermano, esas son las cosas que me gustan de usted. Usted lo trata uno con un cariño. Sí, pero no es el mismo cariño con que yo trato a la coconasa. Es verdad. Caramba, coconasa, mire, dígame qué come y le diré qué mal va a morir o yo. Mire, y por fin, y las modelos, los modelos. Ajá, bueno, hermano, eso es lo que le venía a explicar. Este es el sitio donde usted va a hacerle el casting a las personas. ¿A qué persona? Ajá, hermano. Casting, cast... Ay, ya sí, ya me dijo... Casting, casting viene de castigar. ¡Ay, patadito, Coco! Que tú... Yo soy el hombre que castiga a las mujeres. No, no, hermano, disculpe, mire. Son las personas que vienen acá, se vienen a entrevistar con usted, para que usted las seleccione, para ver si siguen para anfitriones del show del hermano Coco. ¡Ay, del Coco Clan! ¿El Coco Clan? ¡Ay, papayito, ahora sí lo hago fino! Sí, bueno, mire, hermano Coco, yo les dije a unas amigas mías, porque ellas me dijeron que quería trabajar en el nuevo show del hermano Coco, y entonces yo les dije a ellas a ver si querían venir, y me dijeron que sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? No, no, no se meta pa' los hondos, coconasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? ¿Chévere? No, piazo de gafas, estoy preguntando cómo están las muchachas. Ah, bueno, también, chévere, hermano Coco, así como George. Bueno, hermano, mire, un es pa' mí, oye, un es pa' mí. Mire, un momentico, coconasa, déjame que yo escoja, y si soga, le doy. Va allí y búsquemela, va allí y búsquemela. Ay, Cococito, te vas a... Y nosotros, mire, no. Ah, nosotros también queremos. Nosotros también. Sí, ¿te quieren? Más adelante, ya va. Ay, papayito, ahora sí van a ver el show del hermano Coco con su Coco. Cococlán, con ese guagón fino. ¡Fino! Trae la coconasa, que no arriba. Arribate, coconasa, arribate, que aquí está Cococito esperándote, mija. Toque algodón de vejuma por ahí. Ay, mamayita. ¿De dónde salieron ustedes? Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué vienen? Hola, ¿qué tal? Ay, coconasa, me siento como el presidente de la Sociedad Protectora de Animales, Coconasa. Hermano, ¿por qué? No ve a estas fieras que tengo aquí. Ay, Cococito. Pero ya van a empezar a hacer sus ejercicios, papay. No, mamá, pero vistilla, vistilla. Sí, sí, hermano, haga el casting, el casting. Y casting, vamos a casting. Sí, no, sí. A castigarlas. Sí, sí. ¿Castigarlas? Sí, pero primero queríamos exigirle algo. Ya van a empezar a pedir. Ustedes piensan más que un ciego. Este, bueno, como primera medida queremos una limusina a nuestra disposición. ¿Una limonada? Una limusina. Tenía tiempo que no escuchaba esa palabra, limusina. A mí me gusta, pero frappé. Ay, Dios santo. Y uno pasa hambre aquí, dice el que se pasa hambre, que va. Tanta c*** yo comiendo con la mano. Pero eso no es todo. ¿Ah? Eso no es todo, hay más todavía. ¿Hay más? Seguís pidiendo. No sé cómo forma con un pedacito. No. Por lo menos tres asistentes. Un peluquero, un maquillador. Ajá, pero el peluquero tiene que ser de este lado o del otro. Todos los días. Y sobre todo el pasajista. Ajá. No le pedimos nada, está bien así. No, ¿cómo que no? Desayuno con caviar y champán todos los días. Sí, ¿te gusta el caviar? Sí. Está bovita la mucha. No hayas salir sola por ahí, ¿oíste? No, y todavía faltan más cosas. Todavía falta más. Claro. Un trabajo de 7M a 7M, pero del otro día. Ese si lo resuelvo yo en la libertad, olvide. Hay que trabajar 24 horas si quiere. Ahí. Y usted, miren. Falta más, sí. Falta más. Bueno, necesitamos ir a la playa. También. Sobre todo yo estoy muy clara. Sí, sobre todo usted. Usted tiene un lugar, pero que le cubre todo el cuerpo. Miren. Mire, coconazo. Yo estoy ciego al que no veo. Esa no es la coconaza. Hermano, si no es la doble. A ver, esa me ve la bien. Esa cara me es conocida. Así es. Mire, coconaza, venga acá, coconaza. Usted me está metiendo gato por liebre. Mire, coconaza, ¿qué hace usted metiendo en este lote? Bueno, yo desde ahora pertenezco a la rumba, sí. Sí. O sea que usted se me fue con... Sí, con Juan Carlos. Sí, con Juan Carlos, sí. Sí, mucho, hermano. Sí, mucho, hermano. Sí, mucho, sí. Está trabajando doble, ¿ah? ¿Y cómo es eso? Porque usted está cobrando aquí, también cobra ya. Claro, eso es válido también. Sí, claro que es válido. Bueno, pero no importa. De tal manera me va a despojar. No. Desde hoy queda despedida, coconaza. Mire, no va a trabajar conmigo en el show del hermano Coco, en el Coco Clan. Bueno, pero me voy con Juan Carlos, chico. Váyase, ¿usted se va sola con él? Sí, siempre me voy sola. Entonces vaya, pues. Vaya a la base aquí del Gran Mariscal de Ayacucho, coge un avión y se va. ¿Y no me va a despojar? No, la voy a despojar. Ahora tengo otra secretaria. Míreme esto. Ven a para... Menos mal que usted lo que piden es apartamento, ida para playa. Ninguna de las muchachas come. Qué claro. Mire, hermano. ¿Qué? ¿Y un es para mí? No, un es para mí. Mire, usted me está así la lengua del bolsillo, cobroso. Hermano. Mire, que ese tranquilo, cobroso, que yo soy el que castigua a las mujeres. Pero no la mata. O sea, mire, se salva por la muchacha, oye. Bueno, ya saben. Bueno, ya que no me va a despojar, yo le voy a traer una pataca de la despoje. Ay, es la mía, es la mía, hermano. No, no, esa es mía. Es mía. Mía, como es la última cláusula. Es la última cláusula. Ay, mamá, ahí está. Esa es su mamá. Esa es su mamá. Si nos quieren contratar a nosotros. Esa es su mamá. Yo soy la mamá. Usted es la mamá. Bueno, mire, yo le voy a resolver su problema, señora. Mire, aquí el departamento de mamá es coconazo. Vaya, vaya. ¡Coconazo! Esas niñas no van a trabajar con usted si no me contrata a mí. Sí. Así es. ¿Qué medida tiene usted? Usted ya no tiene ni medida. No. ¿No? Tiene como seis. Seis cinturas tiene usted. Siempre les enseña a ellas a moverse así. A todas les enseña a moverse así. Sí, usted parece una maraca hawaiana. Bueno, sí, no se preocupe. Y disfrazá y cebra. Mira, cebra por aquí. Y me espera ya, porque yo voy a hablar con la muchacha y ahí yo le voy a poner en los palitos. Bueno, ya lo sabe. Me tiene que contratar a mí porque yo soy la que llevo la voz cantante y bailante también. También bailante. Ya lo saben, niña. Sí, sí, mami. ¿Duro con el tipo? No, no, no. Suavecito yo. Acepto suave. Aquí el que era duro soy yo. Ajá. Bueno, ya saben. Estas serán mis próximas coconazas. Ya saben, la próxima semana estaremos aquí como todo un hombre. Y no por los caminos negros y tortuosos de la traición. Pele, paté, gele, mala, que le voy a ver. Voy a empezar con un despojo. La otra semana será mejor. Ay, papayito, en vivo y en directo. El show del hermano coco. Pele, paté, gele. No se llevo nada. Ahora sí lo hago fino. Ay, papayito. Ay, ahora sí. El hermano coco se va. Cucutá, cucutá. Cocutá. 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 Uno, dos, y tres. ¡Qué paso, manchete! ¡Qué paso, manchete! Ven, hijo.